¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos la caballa, hay que hacerlo rápido porque las caballas son súper délicas y se mueren con mirarlas, se le pone la nariz, el anillo con hueso muy duro, segundo anillo, aletas pectorales, que sea la piel que no sufra mucho, y aleta anal. Y que no se nos muera porque esto ya te digo son délicas con ganas, y al agua, vale, está viva, perfecto, plomo alcantó, vamos a bajarla, me gusta bajarla de 15 a 20 metros, con las ondas me lo va diciendo y ahí la dejamos, venga, suerte. Bueno chicos, tengo un bicharraco de categoría, aquí, y es un bicho grande y no está cansado. Llevo ya 15 minutos hasta que he podido instalarme la cámara, parece que es una jampúa y va tranquilísima. No ofrece resistencia porque pasa de todo, pero ahí está, tira cuando quiere. Ahora hay que hacerle la resistencia para que gane yo. A ver, aquí va, aquí. Y ahora es peligro porque estamos aquí a poca profundidad. Y el bicho es un bicho bastante grande, vamos a ver si hay suerte y no se suelta, aunque ya una caballa con tres anzuelos, que no tiene pinta de que se quiera soltar. Pero nunca se sabe la resistencia del hilo, todo. Así que vamos a ver si somos capaces de traerlo, ya tengo aquí el gancho preparado, porque alguna vez hemos ido al gancho de sacarlo, que lo llevaba, y la captura se ha ido justo aquí en el agua. Vamos a ver, porque estoy notando como pega unos tiganés. Ahí está. A ver si quiere venir. Aquí está, pero que le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Le cuesta. No está cansado, el bicho va donde quiere. Ahora espero a ver si se cansa. El embrague nunca se puede cerrar a tope. El freno porque te tira la barca, te vuelca. Es un bicho de tamaño. ¡Sí! Una yampua de 10 kilos. Sí, hombre, está ahí que no sale. Sí, la tengo aquí, cansándola. Sí, sí, ya que me rompió el atún, ya llevo una caña buena. Pero, pero que es un bicho, ¿eh? No, no, no. Pero que está, está, mira, está aquí tranquila, paseando. Mira, mira. Mira, 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 mira. Sí, está paseando. No está cansada, ¿sabes? No, no, ya, ya. Claro que me remolca. Míralo. Va la tía dando vuelta a ver si se engancha en algo. Lo malo es que vea la barca tuya y se mete en el anta, mírala. Va a engancharse en lo que pueda. Bueno, ahora va para el otro lado. Aquí tengo a mi amigo Jesús. Un saludo. Sí, despacito. Sí, sí, que me lleva, que me lleva. ¿No te acuerdas con el atún que me llevó a Salobreña? Sí, la, por caña no es, por caña, y el hilo también. Es que ya un nudo se suelte, o que se suelte el ancorilla. Bueno, vamos, seguimos luchando. A ver si se quiere cansar. Sí, 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 que me remolca. Pero es que van las cabronas buscando debajo de un enganche. Una vez pillé una boya de pesca, y se metió debajo de la boya para liarse. Ven subiendo algo al grupo, que lo vayan viendo. Sí, me ha dado tiempo a ponerme en la cámara para grabar, por lo menos. Si se sube... Esto debo aquí es apoyar la pierna, que ya me está haciendo polvo la pierna. Mira, mira. Escucha, ¿llevas tú el vivo? Es que he visto más. Tú tíralo al vivo. No, no, esa es otra. Te estoy diciendo que hay dos o tres alrededor. Es que no tengo vivo. Madre mía, me va a chocar contra ti. Pues sí, vamos a ver. Cógete. Ven, ya no arranque, ya no hagas nada. Espera. Es que va buscando los engaños. Pero que tú estés vivo, que he visto dos o tres al lado. No tengo vivo. Son grandes las caballas. Pues echa una muerta. Lo que sea. Pues tú, pues mira, el grande es el bicho. Es que van dos o tres al lado. Venga. O coge el motor y mete tu moco más para adentro. Ya está. Madre mía. Espero que la grabación salga recta porque voy torciéndome como puedo. Mira, si está ya el reventado. Mira. Sí. No, no quiere, no quiere. Está dando vueltas aquí. Sí. No, no quiere, no quiere. El bicho es un bicho grande. Yo calculo que más de 15 kilos o más de 10 seguro. Y está aquí dándome vueltas aquí alrededor. Pero, pero que no se cansa. No puedo acceder. Ahora va para abajo. Ahora va para abajo. En este viaje no tengo las aletas. Ahí está. A ver si tiene suerte y aguanta los anzuelos. La suerte es que va a pillar con la caña Yuki No Limit. Que la caña esta no se va a partir por el bicho. Es un bicho que tira, eh. Tira con ganas. No sé qué peso tendrá, pero. Pero bueno. Aquí está haciendo una pelea digna. Ya es que aguante el hilo y aguante los nudos. El bajo de línea es un fluorocarbono de la marca Yuki del 60. Perdón, del 70. 0-70. Ya que aguante los nudos y aguante todo, con suerte. Y que no lo parta con la boca porque tiene una boca que da pena. Tiene una boca de dientes que da pena verla. Da miedo, mejor dicho. Ahora luego viene el peligro también de cuando. De cuando. La pinche con el gancho. Estos bichos no. Es un bicho de peso. Los tengo ya ahí reventados. Pero, pero no se puede uno tonterar. Se quiere enganchar con todo. Con la caña, con la punta. Va dando, joder. Haciendo enganches por todos los lados. Buscando el enganche. Claro, le va la vida. Yo creo que la tengo ya rendida. Y es que fíjate, viene para mí. Ahora se va para el otro lado. La tengo ya aquí rendida. A ver si la veis. Es un bicho de categoría. Es una yampúa. Vamos a ver si soy capaz de meterle mano. Es que, te digo, si está muy cansada, el problema es... O sea, si no está cansada, el problema es meterle el gancho que te pega una leche que te deja las fuerzas que tiene. Ya la veo. La veo aquí ya. ¡Uf! ¡Uf! La veo. ¿Qué bicho? Aquí está, haciendo el paripé. Ahora tira otro viaje para allá. Venga, otro viaje para allá. Ya te cansarás. Que yo, hasta mañana, no tengo nada que hacer. O hasta que sea de noche. No sé qué hora es. Son las 12 en punto del mediodía, señores. Hay día para sacarla. No hay que dejar nunca la presión. Porque si no, se suelta. Y hasta allá reventa. Va en la última ancorilla. Porque la ha atacado en la cola, seguramente ha pescado. La estoy viendo hoy en la última ancorilla. A ver si ya puedo ya coger. Porque la veo ya reventar. ¡Uf! Si la cojo del hilo me corto las manos. ¡Uf! Y como veis, el freno nunca se cierra. Si cierro el freno, me vuelca. Siempre con el freno al punto. Que tire y se canse. Pero nunca cerro. Vamos a ver ya si está ya en este arrebato y la engancho. Porque si no, al final rompe el hilo. Estos fichos que tienen mucha potencia. Al final, el hilo, el nudo se va ahorcando, se va ahorcando y se rompe. Bueno, como veis, el plomo, en cuanto veis el plomo, sabéis que está en superficie. Yo la veo ya cansada. No crees que es que está muy cansada, pero... Lo que sí noto en la caña son los dientes. ¿Cómo va raspando el hilo? Va dando vueltas aquí en la caña. Si se engancha. Menos mal que no llevo las aletas. Pero... No puedo coger el hilo. Tiene todavía mucha fuerza. Hasta que no esté reventadica. Ahora tengo aquí el hilo. Aquí está. Aquí está. Joder, está ahí. ¿Cómo tira? ¡Oh! Aquí está aguantando la Yuki No Limit. Hilo de 80 libras. Menos mal que eso de 80 libras. Porque... Si no, esto no lo aguanta. Y el bajo de línea, hemos dicho, un Yuki de 0,70. Vamos a ver. Si la puedo enganchar. ¡Oh! Nada. Y seguimos. No sé cuánto tiempo llevaré ya, pero... Las manos ya no las siento. El embrague al punto. A ver. Está ahí. Si es que está debajo de la piragua. La jadia. La japuta. Perdón por las palabras. ¡Oh! No se la veis. El problema, miedo me da el hilo que al final lo corte. Porque estos tienen unos dientes de sierra que cortan como cuchillas. A ver si pasa cerca y le meto el gancho. Y le meto el gancho. Ya está el perro reventado también, como yo. A ver si quiere venir para acá. En cuanto me ve, madre mía, que saltos mete. Lo malo de esto es que al final acaba rompiendo el hilo. O sea, que no hay que darle tampoco mucha vida, pero claro, es que no puedo con ella. No es que yo quiera darle vida. Es que no puedo con ella. Está aquí dándome vueltas al ruedo. Mira, mira, mira. Ahí está. ¡Oh! Este del carrete es un Shimano Zaragoza 10.000. Vamos, que por equipo no va a ser, pero que el bicho también es grande. No sé si al final se da o no se da, pero que ya está, ya está ahí. Quiero que asome la cabeza para poder engancharle el gancho, pero no quiero coger el hilo. Porque me puede cortar la mano. Tiene que venir por su peso. O sea, que esté cerca y tirarle al gancho. Es como ahora. Que esté ya reventa. Y es que tiene tanta aleta. Y seguimos. Y duran como las pilas de Duracell. Y dura, y dura. El carrete se le cierra demasiado para cansarla, pero... Vamos a ver. Sí, ya está reventada y la puedo traer. Porque viene así, a ratos viene bien. A ratos viene mal. Ve, ya está, está reventadilla. Está reventadilla. Pero está del labio, me cago en la leche. Está del labio. La veo del labio con ganas de soltarse. La veo del labio, ¿eh? Joder. Ya estuvo el bicho. La veo del labio. A ver si. Joder. Primer intento de gancho fallido. La he enganchado de la barriga, pero no ha clavado. Y he visto la ancorilla y está del labio. Está del labio. Claro, como no era de esperar. Otra cosa. Trae a puntito de soltarse. A ver. Y es que no pasa lo suficientemente cerca, ¿no? Como para poder meterle yo. Ahora, a ver si este viaje. Ahora, 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 ahora. Ahí está. Ahí está. No sé si se verá en el vídeo, pero me ha tirado, me ha roto la botella. Me ha tirado la botella al agua, me cago en la botella. Aquí la tengo. Qué bicho. El problema es que me puede clavar. Voy a soltar dinero. Me ha roto el botellero. Madre mía, qué lío. Ahora iré a por el botellero. Me da lo mismo el botellero. Aquí tengo el bicho. Joder. Ahora, a ver cómo lo subo. A ver. Cómo lo subo el bicho está aquí ya. Pillao. El bicho está aquí pillado. De la barriga bien pillado. Joder, que no puedo con él. Yo no sé lo que pesará. Pero no puedo con él. No. Madre mía. Se me ha enganchado aquí con todo. Con todos los chismes que llevo yo. A ver para meterle la mano a la boca. Madre mía. Mierda, es que se ha enganchado con todo. Con todo. Joder. La boca. Mierda, puta. Que me da miedo porque me engancha con lo que sea. Me voy a poner el pie. Joder. Qué bicho. Ayuda, se me ha subido un intruso. No. Chorga. No, 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 no. Bueno, aquí estamos, que yo creo que ya no se va a escapar, pero veis, estaba de la boca, estaba de la boca, como veis, pillado. Ya le he dado yo muerte, y ahora buscar dónde está la botella de agua, que le tengo mucho cariño, y el bote que me lo ha partido, el sujeta botes. Y nada, gracias al palo, porque sin palo es imposible subir esto. Ahora, aquí, lo veis, no sé, yo calculo que a lo mejor 10 o 12 kilos, porque son muy largos, pero luego no son pesados. Así que nada, chicos, otro punto para Don Quijote y San Kayak, que es su kayak, aquí está el kayak. Así que chicos, un saludo de Don Quijote, sudando la gota gorda. Venga. Bueno, ya de regreso a Puerto, con mi invitado especial. Luego ya pensaremos a ver qué lleva este de peso, pero espero que haya disfrutado igual que he disfrutado yo. Así que nada, ahora viene el trabajo más duro, que es recoger y preparar el pescado, porque un bicho tan grande, yo tampoco es que tenga mucha experiencia. Pero a veces hace falta herramientas buenas, suerte que también estoy aficionado a la caza y estoy acostumbrado a escuartizar ciervos y jabalís, pero que esto cuesta. Y nada, y luego viene lo mejor a disfrutar, porque la yampúa es una carne blanca, muy delicada, suave, de un sabor riquísimo. Y con un pes grande puedes hacer maravillas. Así que nada. Volviendo. Aquí estamos ya, cerca de los peñones. Y por aquí estamos. A la orilla del mar, hay que coger barquito un poquito más pa'lante de verdad. Y así yampúa, puede un pescado, pescado, mira si ha triunfado contigo, mira qué feliz, qué contento que está. Así que pescado más grande, con vosotros me véis a pescar, los mismos pescamos una sirenita y le cantamos ole, ole, ole. ¡Pues de la orilla del mar, hay que coger barquito un poquito más pa'lante de verdad. Y ya está. ¡Pues de la orilla del mar, hay que coger barquito un poquito más pa'lante de verdad.